Música Hola que tal como están, bienvenidos aquí a escenario musical en esta noche que vamos a estar llenos de música pues muy romántica, muy jazzística, muy blues y quiero dar la bienvenida en ese tono a nuestra gran belleza que nos acompaña Claudia Vega Gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos está haciendo el favor de vernos aquí en este programa que ha tenido tanta aceptación, recuerden que lo más importante en la vida que ya está terminando parte del día, hay que tener actitud, mañana, tarde y noche, o no Así es, desde luego, Mochi bienvenido Muchas gracias Jesús, como siempre, tu generosidad, la invitación que me haces me siento muy a gusto, me siento en casa la verdad y sobre todo que bueno, he conocido la oportunidad de conocer al licenciado Sergio Isla Solvera director general de Radio y Televisión Hidalgo y al licenciado Cristian Guerrero, director de Televisión y Héctor Aguilar, que siempre nos apoyan y siempre nos están dando el espacio y sobre todo bueno, para todo el público que es realmente el que merece todos mis respetos Así es, y esto que está hecho con mucho cariño para todo el público hidalguense y más allá de nuestras fronteras, porque llegamos también a cadenas en Estados Unidos aparte de cubrir todo el estado y parte de algunos estados colindantes de nuestro país y bueno, en esta noche, en esta sesión, vamos a tener un grupo que tú conoces muy bien que ya estuvieron con nosotros, grandes amigos, que es Vino Tinto Oye, la respuesta del público, verdad No, fue increíble Y dice, oye, qué gordos están, Nacias No, bien, bien, bien Dijeron que qué Qué gordos están, Nacias No es cierto Gordos en talento, definitivamente Oye, pues ya estamos empezando y ahora sí no hay que dejar esperar al público que seguramente se quedaron picados por lo que escucharon el lunes pasado Pues ni más ni menos, palabras, vámonos con Vino Tinto aquí en Escenario Musical Veloz como los años de una vida en el otoño Abierta como el llanto transparente de un retoño Voraz como el deslave de un torrente en el deshielo Explotas como el rayo desprendiéndose del cielo Bucambilia de colores, los recuerdos Cordada de jazmines en el diosco, tu mirada Serpentina que se entrega con el corazón Descundando mi vida con amor Calentaba mi murmullo en tu voz Desesperada Desesperada Y como luz temprano apareciste enamorado Veloz como los años de una vida en el otoño Abierta como el llanto transparente de un retoño Bucambilia de colores, los recuerdos Bordada de jazmines en el diosco, tu mirada Serpentina que se enreda con el corazón Descundando mi vida con amor Calentaba mi murmullo en tu voz Desesperada Y como luz temprano apareciste enamorado Apareciste enamorado ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? Porque nosotros la estamos pasando de agasajo Con esta música muy especial, muy romántica Muy de café, muy de bar A donde la gente puede platicar, puede deleitarse Pero sin perder el oído Al estar escuchando esta música tan excelente ¿Cómo ves? Oye, muy de love, es mucho de amor La verdad, es rico De repente aplican lo que viene siendo el bossa nova, el blues Ustedes saben más de eso, por supuesto Pero con esa bosta la terciopelada Que tenemos por parte de nuestro intérprete Pero nuevamente repitiendo Vino tinto ¿Cómo estás? Aquí en el escenario musical, Monchi Hombre, las llamadas Todo el mundo estaba reclamándonos Porque creo que Mario debe una lana No, pero sí A mí me encanta muchísimo De ver a estar, sobre todo con Adriana Que es una guerrera La verdad que me gusta mucho, Adriana Tu forma de ser Eres una gente que te desenvuelve muy bonito Y sobre todo en el escenario Pues también muchos años, Monchi Ya las tablas O sea, empecé a cantar muy chiquita Y no he mejorado mi manera de cantar Pero ya aprendí las tablas Eso sí Ya cantás muy bien Eso sí, lo aprendí Y además que Yo creo que la música es una de las cosas Que somos muy afortunados Se disfruta mucho Entonces yo disfruto mucho Estar ahí arriba con mis amigos Con Chava, con Mario Con Titino, con Rubén La verdad es que es como estar jugando Sí Y entonces uno aprende A quitarse un poco el susto Sí Y a disfrutar para poder transmitir Para poder compartirle a la gente Pues ese goce que uno Oye Y el vestuario Es que es importante el vestuario No, ya nada más ¿Quién te viste? Yo solita ¿Quién la desviste? Mario me ayuda a veces Mario, Mario Mario me ayuda No, pero mira Yo me he visto Él me ayuda a desvestir ¡Ay, claro! ¿Nada más le ayudas, Mario? ¿O haces completo el asunto? No, depende Depende si hace frío o hace calor Oye, Mario Y vino tinto Ha participado en varios festivales En todo el país Y tal vez también en el extranjero Platícanos de ello, por favor Bueno, del extranjero todavía no tanto Pero en el país sí Y ya hemos participado en diferentes estados En Puebla En Zacatecas En Guerrero En Guerrero En Guadalajara En Monterrey Este Morelos Bueno, varios La mayoría en Jalisco También todo eso Y pues tiene que ver mucho con el nombre del grupo Vino tinto que tiene que ver la historia La humanidad Es una bebida que acompaña las celebraciones Las festividades Que inclusive está en algunos ritos religiosos Entonces el vino tinto nos permite a nosotros Tener una posibilidad de penetración Y de difusión de música Pues que no tiene límites Titino Gran pianista Has trabajado con mucha gente Hoy están platicando afuera de micrófonos Que estás acompañando a Coque Muñiz Claro Jorge Actualmente alterno el proyecto de vino tinto Con Coque Muñiz Y también con su señor padre El lujo de México Marco Antonio Muñiz Estamos haciendo la gira de la despedida Que llevamos dos años Y le mandamos un saludo a don Marco Una excelente persona cantante Tenemos la fortuna Y estamos muy contentos Porque el año pasado Ya hicimos nuestra primera grabación Para el mes de enero Estamos esperando ya Poder hacer la presentación oficial Y este Nos invitan No, por supuesto Claro que sí Están invitados aquí al programa también Con el disco Con el disco Y en realidad Bueno, también es una intención De nosotros Pues de difundir La música mexicana y latina Con conceptos Pues de la música moderna Entonces Esa es la intención Y esperamos ya para Presentar el primer disco Y estar ya preparando el material Para el segundo Perfecto Así es Pues este Queremos dar un agradecimiento Al gobernador del estado de Hidalgo Es una persona que Ha tenido siempre Mucha atención con los músicos No nada más de Hidalgo Sino en general Al licenciado José Francisco Olvera Ruiz Que es el gobernador constitucional Y a su señor esposa La señora Lupita Romero Delgado Por el apoyo a los músicos Y no nada más por eso Sino también por la posibilidad De que aquí tengamos Una muy buena escuela El proyecto de Monche Sí, la verdad que Nuestros respetos Y nuestros saludos Y agradecimiento Al gobernador y a su esposa Sí, como no Y vámonos a un tema más ¿No? Me late chocolate Porque mucho bla, bla, bla Y poca música No, es más música Que bla, bla, bla Así es Estamos con vino tinto Vamos a disfrutarlos Vamos a gozarlos Estás aquí en escenario musical Y recuerda Que la música está en la vida En el corazón Y en todas partes Es escenario musical Y es vino tinto Que va al escenario musical A interpretar Lo mejor de cada uno de ellos Por las piedras de mi calle Ha cruzado tanta gente Una con un buen detalle Y otra bien indiferente Por las piedras de mi calle Tantos hombres han pisado Con el paso a un fragante Y otros algo más cansado Han cruzado la mañana Y con ella su rocío Circulado en mi ventana Y ha llenado mi vacío Su adoqui nunca descansar Siempre tiene alguna huella Han cruzado la esperanza Han cruzado la esperanza Y la gente detrás de ella Por las piedras de mi calle Ya no quedan las perezas Siempre hay alguien que las falle Arrastrando su tristeza Cuántas veces en la pato Con el llanto de las nubes Mientras tanto yo en mi casa El silencio me consume Y la gente detrás de mi calle Y la gente detrás de mi calle Cuántas veces en la pato Cuántas veces se han lavado Con el llanto de las nubes Mientras tanto yo en mi casa El silencio me consume Por las piedras de mi calle Por las piedras de mi calle Una huella se grabó Fue la huella de tu paso Cuando me digís Adiós Mientras tanto yo en mi calle